La Federación Departamental de Micro y Pequeños Empresarios queremos manifestarnos ante los bloqueos que estamos viviendo. Lamentablemente estos bloqueos perjudican al pueblo boliviano, al ciudadano de a pie. El sector productivo en Bolivia está perdiendo cerca de 20 millones de bolivianos por día. Nuestros compañeros no están pudiendo entregar pedidos a la ciudad de Santa Cruz, no están pudiendo entregar pedidos a otras partes de Bolivia. Además, que como nosotros entregamos productos, nosotros no podemos pagar un vuelo para llevar estos productos que tenemos que hacer. Insumos que nos llegan desde la ciudad de Santa Cruz, insumos que llegan de Brasil, de otras partes, no están llegando y hay escasez. Pedimos que el gobierno haga respetar el estado de derecho que vivimos, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a circular por este país. Sabemos que existe ya algo que dice que está prohibido bloquear. Déjenos reactivar nuestra economía. Si alguien tiene algún proceso, un pendiente con la justicia, pues que vaya y lo resuelva como cualquier boliviano. Señor Evo Morales, usted ha dicho que tiene 200 abogados. Defiéndase como cualquier ciudadano. Defiéndase como cualquier persona de a pie, que cuando le meten un proceso, pues vas. El que es inocente va a morir gritando su inocencia. Eso es lo que nosotros queremos decir.